Aquí en Tarima, ellos son el grupo 1DK Muy buenas noches, mi gente Más cerveza, para la cabeza y el dolor Más cerveza, para la cabeza, más cerveza, para la cabeza y el dolor Témonos ya la carecha, ya sin fingir Nada que ocultar de cualquier forma De cualquier forma en la tumba estarás Él dice que algo es perdido Yo digo que algo gané quizás un sueño O algún atleto que mire de la pared Más cerveza, toda tu vida me parece aburrida Más cerveza, para la cabeza Más cerveza, para la cabeza y más cerveza, para la cabeza y el dolor 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 Toda tu vida me parece aburrida Muy buenas noches, gente Nosotros somos la banda guaneta, aquí esta noche Hechos en Paraná Hoy vinimos aquí a pasarla bien y a vacilarla Viene, viene Viene, viene Viene, viene 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 No, 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 no Nada nos ríe, nada más te da Nada nos ríe, nada más te da Eso, nada más te da Nada más te da Y nada más te da Y nada más te da Y nada más te da ¡Suscríbete al canal!